¿Qué más tenemos, mi gente? Tú sabes, Kenny, que yo a ti como periodista, yo a ti te respeto mucho. Y siempre te he tenido en tu sitio y que hemos tenido charchas y cosas así y todo perfecto, está bien. Pero no intentes coartarle la trayectoria a una persona, como estás intentando hacerlo con Iván. Yo conozco a Kenny desde que ella trabajaba en el panorama parandulero y algo más. ¡Ay, Dios mío! Yo trabajaba ahí en esa radio hace muchos años, ¿por qué la conocí? Con Carlos T. Martínez. Carlos T. Martínez, diferente. Ella siempre me ha tenido pendiente, me ha invitado a muchos lugares y siempre me ha tratado muy bien. ¿Qué es de las mías? Pero no se trata de irse a lo personal, yo simplemente estoy opinando lo que yo pienso. Yo tengo derecho, así como ella dice que Robert tiene derecho, yo también tengo derecho. O sea, te lo das a ellos, me lo quita a mí. Y tú eres comunicador como ellos tres. Como ellos, igual. Entonces yo creo que está muy mal por parte tuya, Kenny, de tratar de coartar y de proyectarse a una gente en las mismas cosas que haces tú. Sí. O sea, me parece que... ¡Somos 400 mil! ¡Somos 400 mil! Suscríbase, suscríbase. Y otra cosa... Dele like, dele a me gusta y próximamente el iPhone, discúlpame. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Cuidado, si le da. Cuidado, si le da. Entonces, otra cosa... No, porque ellas aclamaron así, yo voy a hacer así de pa. Mira, una cosa es... Ah, bueno, sí, ok. Tú sabes que yo te dije ya al principio que yo siempre te he respetado. Si en algún momento yo tuve algún desliz contigo o algo como que no fue tan bonito, fue gracias a Robert Sánchez. Mira, que ese que tú estás defendiendo no habla muy bien de ti. Ay. Pero, pero, Kenny, 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 sigue trabajando como siempre lo has hecho, que es una fajadora. Mete mano que tú eres buena. ¿Tú sabes qué? Kenny y yo pasamos mucho en la calle. Me molesta que tú comienzas, no tienes más utilidad. Oíste, Kenny y yo somos unos fajadores que pasamos muchísimo en la calle cubriendo todas las actividades y de estar tirado hasta en una esquina para conseguir nuestra información y nuestros reportajes. Kenny sabe de algo que se llama ética profesional. Ay, sí. La ética profesional no hay que necesariamente pasar por una universidad y cursar dicha materia de ética profesional. Aún con teléfono inteligente, con Google, tú entras y buscas qué significa la ética. Cosa que hay alguien que no la conoce con tanto tiempo ya en la República Dominicana y en los medios de comunicación. ¿Quién es? Vera Carolina Brito. ¿Quién es esa? Caro Brito. La que van a sacar de aquí. No sabe lo que es ética profesional. Independiente a lo que hayas dicho ayer, que tu Instagram es tuyo, se te respeta. Es verdad, es tuyo. Te ha costado muchísimo sacrificio. Es verdad. Con el sudor de tu frente, lograr tus numeritos en tus redes sociales. Se te respeta. Pero hay algo que desconoce, ética profesional. Si no lo sabes, agarra tus teléfonos, que tiene varios, y busca en cada uno a ver si aparece diferente significado. Te va a dar el mismo resultado. Ética, que tú no eres ética. No, claro. Es que, ok. Ella no tiene ética. A ella se le contrató. No se le contratan sus redes sociales también. Sí, es verdad. Pero tiene que tener lealtad. No, que yo publico lo que yo quiero, y cuando yo quiera, es el momento que yo quiera. Es tan bárbara la antiética, que ayer se la pasó con todos los enemigos de Santiago, hasta Jessica. Judas, a Judas eres tú ahora. La próxima Judas de Edificio Rocco, te estamos buscando a ti. Judas Brito. Te llamaremos Judas Brito. Así, caro Brito. Ayer hasta con Jessica subió bailando. Después que Jessica la rellenó como un kipe. Cuando ella empezó a ir sin filtro, a hablar de Jessica Pereira y de su programa. La verdad que mira, chachita mala. Judas Brito. Judas Pereira. Judas Brito. El dueño del dueño. Santiago debe sentirse mal. El dueño de esto tiene demasiada paciencia. Por eso no vino hoy. No vino hoy. No, de verdad te lo digo. Dije el de brevido. No vino hoy. Señores, no hay que ser muy inteligente para saber que eso es un desafío lo que ella está haciendo. Ella está fronteando con él y en su propio terreno, ella le está guerreando. Para que estén claros. No, no, no. Esto es más allá. Esto es más allá. Lo que pasa es que hay cierta ética que esta empresa está teniendo, pero ella no. Pero me lo hace a mí particularmente. Yo la saco. Porque no es verdad que yo te voy a dar trabajo a ti y tú me vas a venir a frontear con gente que tú sabes que yo tengo problemas. Porque tú no eres una ecuelita. Esto es una empresa. Y tú estás dejando mal parado el que está aquí. Claro. Y también estás provocando una rebelión porque es una rebeldía. Eso no se acepta en ninguna empresa. Empleado que se revela de esa manera contra jefes, patrones, se le cancela de inmediato. Porque se puede provocar que otros lo hagan también. Porque si te lo aceptan a ti. Entonces, ten mucho cuidado que no te des relajo, no te des un juego. Y hay un contrato. Ayer le jalaron las orejas. Déjame decirle, Judas Brito, oye bien. La ética profesional. Atención, Brito. La ética profesional se refiere a un conjunto de principios y normas morales que guían el comportamiento y las decisiones de las personas en el ámbito de su profesión u ocupación. Estas normas buscan promover la conducta honesta, responsable y ética en el desempeño de las tareas y responsabilidades laborales, así como el respeto por los valores y deberes relacionados con la profesión. ¿Ella le faltó a todo eso? Ya sabe que es la ética. A todo eso le faltó. A mí, diferente a ustedes, a mí, obviamente yo no lo haría. Yo, porque yo tengo sentido común. Yo tengo el sentido del agradecimiento. Yo nunca lo haría. Pero a mí me encanta que yo lo haga. Porque es que todo eso se va acumulando. Y un día yo voy a llegar aquí y van a decir, votaron a Caro Brito. Y yo voy a estar feliz. Sí, porque yo lo hice una cosa. Para estar en esta guerra es mejor irse. Porque, espérenlo, ¿eh? Espérenlo, ¿eh? Cuando él comentó hoy sobre ese... Él puso ese video, o ayer no fue que se fue, ayer o hoy, no recuerdo. Y él puso abajo. Tienes todas las razones. Yo dije, ay, Dios mío, lo que te espera. Porque es que él trabaja así. Se nota lo incómoda. Cada vez que vi tal y habla. Cuando él te enfrenta. No me fijas. Cuando él te enfrenta y te insulta. La única. Crilás. Que no pasa nada. Cuando él está palco y calmado y da otra razón, tú estás en tu casa y no te da cuenta. Señores, pero mira. Ya te lo conoces. Pero por eso que yo soy la gran maestra. Pero yo lo dije aquí. Lo dije al principio. Lo dije antes de que ella entrara. Esas dos mujeres no iban a poder trabajar juntas. Ella no solamente con ella. Ella ya no se está llevando bien con el equipo. Yo lo dije. Mucho ha durado ella. Mucho ha durado ella. Y prepárense. Que ahí se va a dar más tremendo berenjena. Bueno. Lo bueno es. Porque hay mucha tensión. Ayer le faltó, Yelida. Ayer le faltó quitarle la correa a Robert, a Mariachi, a Gary y a Juan Carlos. Para darle una pela a Vitaly. A la única que ella se le pone como un gallito. Es a Vitaly. A Vitaly. A Vitaly. Porque Vitaly incluso le dijo. Yo hasta en la entrevista que le hicimos aquí en Alofoque. Estaba de chiste con ella y cosita. Y ni eso subió. O sea, nada. Como para llevar la fiesta en paz. Y cuando mira. Mis redes son mías. Y que. Como un gallito se le pone. Porque ella ya está desafiando. Mandé yo al grupo de nosotros. No sé si vieron ese video. De la máxima radio show. Que ella le rebatió el micrófono a Vitaly. Calle a Rastrera. Vitaly le ha guardado mucha mierda. A muchachita. Mierda. Mucha mierda. Mucha mierda que le aguantaron. Mira, la parte. La parte esta con ella. Dice. No, porque las redes son mías. Eso no iba. Eso no iba. Pues se anotó. No. Que fue que la otra. La otra muchacha la sacó de quiso. Y qué bueno. Porque dijo eso. Es una altanera. Se dejó llevar. Sí, exacto. Ella subió eso. Porque ella está consciente. Ella dirá. Sus redes son de ella. Es verdad. Son de ella. Sí, sí, claro. Pero concho. Oye, pero ética. Ética. Eso es lo que menos tiene. Y como mi vida es mía. Mira, yo voy esta noche a beber con el enemigo mortal de mi papá. No, pero atención. Es que mi vida es mía. En cualquier momento la ves tú con la marca competencia de República. Pero ella subió un post con un programa prácticamente. Ah, bueno. Pues ya Santiago ya sabe. Es lo de menos. Sí, pero ese silencio de Santiago asuta, ¿verdad? Te asuta. Ahora tampoco yo veo lo grandioso y lo fuerte y lo grande de que se vaya de aquí. Porque ella aquí no ha hecho nada. No ha aportado nada a esta empresa. Chismes a nosotros. Y ya. Que esa es la única parte que yo quiero. Para que yo quisiera que se quedara. Por el chisme. Porque ella da eso. Ella da chisme, chisme, chisme. Pero importante. Ni en view. Ni como presencia. Ni su presencia. No nada. Ni su figura. O sea, absolutamente nada. Vitaly es más grande que ella en todo sentido. Pero la incomodidad que esa mujer tiene ahí. Cada vez que Vitaly habla. No, ella, ella. El problema es Vitaly. El lenguaje corporal, mira, se nota. El problema de ella es con Vitaly. Noviembre llega. Noviembre llega. Sí, porque ella se lleva bien con los muchachos. No, con los muchachos. Bueno, con... Fluye. Fluye. Con Gary no tanto. Ella se fluye con ellos. No se lleva bien con nadie. Pero fluye. Como hicimos nosotros en ese programa, uno se maneja. Pero no es que se llevan bien. Y noviembre llega. Porque mira, ayer que ella estaba reunida con Melvin y con David. Y la mardijero. Y ella entró y dijo, ah, está todo bien. Mentira. Robert le dijo que no. Robert le dijo que no para ti. Robert le dijo. Nadie que está en una reunión con esos dos. Sale bien. Así que tranquila, Marín. Porque ella tiene la capacidad y la habilidad de poder tapar algo muy grande y hacer creer que está todo fabuloso. Porque ya es así. Cuando sabemos que Salsa está llamando al demonio. Y noviembre llega. Oye, tiene la cachaza. Y noviembre llega. Para que tú veas lo malévola. Lo malo que es la brujita. Que agarra. La llaman a capítulo. Venga, pase por aquí porque ya está. Uy, uy, uy. La llaman. Y hace así. Como que no pasa nada bonita. Suficiente. O así, horonga. Pero por dentro. Por dentro así. Por dentro. Todo chido. Todo bonito. Todo perfecto. Y cuando cierran las cámaras, hay que llorar. Así. Porque mira, la mala. Mala. Es histriónica ella. Sí, ella. Yo no sé por qué no está en Hollywood. Y lo único que yo... Yo no sé cómo ella no está en Hollywood. Porque para actriz que la busquen. Y lo único que yo tengo que aportar en este bloque es que noviembre llega. ¿Cómo no? ¿Qué pasó en noviembre? ¿Qué va a pasar en noviembre? El mes que viene. ¿No soy ya? ¿Eso ya? Ay, me asusta. Porque así era un enero y enero llega. Ahí ya dice noviembre llega. Porque en noviembre 21 es un solo movimiento. ¡Qué fina! Claro. Y vamos todos. 21 de noviembre más dice en Square Garden. Y ahí se van a anunciar muchas cosas. Y que ella no va. Y ahí se van a anunciar muchas... Señores, noviembre 21 es una fecha que usted tiene que guardar. Va a ser un evento descomunal histórico. Y se van a anunciar muchas cosas. Claro. Bueno, 21 de noviembre, Ticketmaster, las boletas ahí. ¿Cuánta gente sin trabajo, eh? Mucha gente sin trabajo. Mucha gente varios. Mucha gente ociosa. Mucha gente sin trabajo. Mucha gente ociosa. ¿Moisé se quedó sin trabajo? ¿Moisé? Prácticamente. Ajá. Prácticamente. Dice que a partir del último problema. No, pero él se quedó en el canal. Lo único que no es de extremo estremo. Bueno, ahí en versión original se va a ver poco. Hay un problema en extremo porque hay presentadoras que dicen que si entra otro productor, ella se va. Y hay otra que dice, si sacan este productor, yo me voy. Pero díganlo puntualmente. Dilo, dilo tú. Dilo tú. O sea, según las malas lenguas y los pasillos de telemicro, dicen, según las malas lenguas, que Jenny White, Jenny Blanco dice que si le ponen a Érico Zapata... Érico. Ay, ella se va. Si le ponen a Érico Zapata de productor otra vez de extremo, ella agarra su motete y va a ti can go. Agarra tu motete, Jenny, vete. Porque yo creo que es el que va. Y Gaby dice, y Gaby dice que si sacan a René, ella se va con él. Ay, pero es una guerra de presentadoras. Gaby, Gaby, vete con Dios. Porque yo creo que René se va. Pero entonces hay un lío ahí porque Harry y Ale no querían a René entonces. Tampoco. Gaby y Foque, ven para acá, Gaby y Jenny. O sea, que Harry y Alice y Moisés no querían a René. No querían a René. Por eso tuvieron problemas. No, no, no es eso. Es que solamente Gaby y Jenny quieren a René. Señores, atención. ¿Qué lío que hay? Atención. Ni en el comedor se ponen de acuerdo. Señores, ustedes tienen que empezar a respetarme. Yo le dije a ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La gran maestra. Ey, de verdad. Dilo, dilo, dilo. A ver, quédame mi maldita banda. Dilo, dilo, la gran maestra. Yo le dije a ustedes aquí que el lío era René. Que él decía y dice, lo digo responsablemente, que los pájaros, entre comillas, que es Alex Macías, que tiene más de 500 años ahí. Harry, que llegó con Cristóbal Colón a ese programa. Al canal. Que tenían un can de estar llevando y trayendo y él estaba jaltos. Como así. Y ellos también decían que estaban jaltos de René. Entonces, todo esto ha venido por René. Lo dije yo ayer. Y hoy ustedes salgan a la luz. Uno de los tres me dijo a mí que estaba cansado porque René es un toyoso. Como así. Pero René es un profesional. Ellos son productores para decir que él es un toyoso. ¿Qué han producido ellos para decir que él es un toyoso? Yo como talento puedo percibir si nuestro productor jovenina es toyosa. Pero ¿cuál talento? O sea, yo como talento. Tú sí, tú sí. No es talento. No es talento. Yo como talento, aunque no tenga talento. Yo como talento puedo percibir si el productor es una mierda. Pero él no es un disparate. Yo me llevo de número y resultado. Déjate de apasionamiento. Pero hay que ver. Coge la llamada y pregunta. Pero René Brea es un profesional. En la producción. En producción, René es un profesional. Y hasta ahora sus trabajos están ahí. No se ha adaptado a los nuevos, no se ha adaptado a los nuevos. No hay que ver. Entonces yo no puedo tirar el trabajo de muchos años de René como productor así, porque quizás algo no haya funcionado. No, no, no. Hay algo que entender. Señores, vamos a ponerlo claro. Hay algo que entender. Ya de extremo a extremo hace años que Dios lo que iba a dar. De extremo a extremo, cuando se fue Caroline, cuando se fue Nayoni, Yuvel y Sandra, había que cerrar ese colmado. Porque eso no iba a dar más nada. Desde que esa mujer dijeron, voy a ser familia, voy a tener a mi muchacho, que dejaron ser atractiva para el morbo de los machos, los masculinos, los varones. Que las veía a ellas como carne, así, con pasión y locuria. Desde que ellas hicieron formalidad de hogar, pasaron a un segundo plano. Por eso el concepto de hacer otros tipos de programas. Entonces, ahí mismo debieron de cerrar el colmado. ¿Y quién te dijo a ti que una buena producción solamente se va a hacer los talentos? Bueno, en esas muchachas. En ese buen productor, saca de abajo, pone tres botellas y tres botellas de perro. Espérate, espérate. Esas muchachas. Porque es el ideólogo. Vamos a dársela. Vamos a dársela. Porque esas muchachas lograron posicionarse con esa marca. Y un ejemplo de ellos fue Sandra, que era la más querida de extremo. Mira, vamos a coger llamada. Porque es que yo me llevo del público al final. René es un gran productor. Es un productor bueno. Es un gran productor. Es que ustedes hablan como la mayoría de la gente. De los mejores que en este país. Una persona durante muchísimos años en los medios como productor y ya lo tiene. Es un gran productor. Ah, que lo es. Sin embargo, gente que si han trabajado con ellos, que no eres tú, ni tampoco eres tú, dicen todo lo contrario. Pero entonces que salgan con los timbales y digan, René me hizo esto. René me lo dijo. Ya lo dijo Milagro y lo dijo Iván Verazgoico. ¿Quién más? ¿Quién me lo va a decir? ¿Ya? Vamos a tomar llamada entonces. ¿Cuál es la pregunta, Yelida? Él hizo el programa con Nayoni y con esta muchacha, con Carlos. No pasó absolutamente nada, porque es una copia de programas viejos. Está haciendo extremo, extremo, como si fuera Sábado Corporán con la Corporé. No pasó nada, ¿por qué? Porque es una fórmula vieja. Entonces, ¿dónde está el gran productor? Y dicen los talentos que están ahora en la actualidad, dicen que es un toyoso. Entonces, dime. Ellos tú. ¿A quién le creo? Señores. ¿A quién le creo entonces? Al final. Por favor. Al final, el público es el que... Ya ustedes saben que es el público que decide. Vamos a ver si está conforme o no con la tremenda producción de René Segundo. Tú odias a René. No, no, no. Yo voy con el público. Se nota, se nota. No, no, no. Hay un kikikikito que... 8-0-9. Espérate. Me votó a Harry y a Alex. ¿Será que René no te llamó ni te tomó en cuenta para todos los temas? No, me votó a Alex y me votó a Harry. El hecho de que Yelida tenga una opinión diferente a las de ustedes no significa que ella lo odie. Gracias. Ni tampoco creo que ustedes lo amen tanto. Ustedes son hipócritas. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Tú y... Yo no lo conozco. Lo que pasa es... Las dos son hipócritas. ¡Oye ahí! Yo no lo conozco. Por eso, entonces, tu opinión... Pero hablo por el trabajo que he visto. Señor, en este medio... Yo no te voy a conocer. ¿Sabes lo que porán? En este medio se usa que los talentos tienden a lamberle a los productores. Eso es lo que pasa. Vamos a tomar llamadas. Si me tiro hasta el productor de enemigo, no voy a trabajar. A mí me importa. El programa no ha calado y no ha calado. Y no ha llegado. Y a la gente no le ha gustado. Vamos a tomar llamadas. Eso que tú dijiste... Vámonos. La gente está muy condicionada ahora con lo que tú dijiste. Vamos. Hello. Buenas. Hello. Hello. Diga. Hello. Diga. Sí, buena. Una pregunta. Sí, la escuchamos. Para la audiencia que está teniendo la televisión, porque ya todo el mundo lo que ve YouTube normalmente, ¿Esa propuesta tiene alguna atracción realmente? Bien,ida. Dime. Please, hátele un cerquillo a la pollina que me tiene un amigo. Oye, el próximo que vuelva a llamar que hablar de la pollina va a tener problema conmigo. Le vamos a tumbar la llamada. Con mi pollina no se metan. Con cerquillo. Oye, no se metan con mi pollina. No, no, no. No se metan con mi pollina. Mira que sé si me veo yo. Vamos a tomar la próxima llamada. No me hablen de la pollina. No me hablen de la pollina. Eso es decir, le hablen de eso. Aló. Y el papá le rizan. Mógete la risa. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien. Cuidado con la pollina. Mire, señores. No, no. Tu pollina me encanta. Te lo dije ayer. Ay, yo te amo. Mire, señores. Realmente es que la producción es como anticuada. Porque hoy en día uno se engancha a ver YouTube. Por ejemplo, yo escucho esto no es radio. Callo el radio. Vuelvo para Generación a los Fos que me quedo hoy mismo con la aldea del sonido. Mi teléfono no existe ni nada hasta que no vuelve sin filtro. Tiene que ser algo que enganche al público. Entonces, eso mismo le pasa a la gente. La producción es muy vieja. No hay un gran productor ahí. Necesitan un alofoque en telemicro. Ay, ay, ay. Vamos a ver la próxima. Hello. Hola, buenas tardes. Buenas, señores. Esa es estrategia que este programa no ha hecho lo que ellos tenían pensado. Esa es estrategia para ellos debaratando ching a ching para que la gente. La gente no se dé cuenta. Pero, mi amor, si Gaby no fuera la mujer chispiante que igual Verónica, Verónica Batista. Mira, ya está la gris. Ese programa no existiera. ¿Entiendan eso? Oye, a Tanelfa. Denle la oportunidad. Ha hecho salguito. Dime, doña Lina. A René. Denle la oportunidad de ese programa poder levantarlo. ¿Y cuándo lo va a ser? De aquí al 2025. Señores, pero es que los grandes productores no la pegan siempre. Un momento. No la pegan siempre. Ya me jarté. Un momento. Exacto. Un momento. Fáltate. Ya me jarté. Fáltate. Yo no puedo con la gente hipócrita. Pero tú no eres hipócrita. Nunca hipócrita. Tú no eres hipócrita. Yo no soy hipócrita tampoco. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo a ti. No, tú no. Porque tú no has trabajado nunca con él. Pero no importa. Te digo una cosa, José Ángeles. Ahí está. José Gemol Van. Te lo traigo a colación. A colación. Algo de lo que tú mismo me informaste a mí. Ahí. Te lo digo. ¿Va a chotear? ¿Va a chotear? Cuando tú estuviste presentando a Gillo en Nueva York, donde él era el productor, tú entraste porque la gente de Gillo obligó a René. René, no te querías de ahí. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Y trató de coartarte. Te escondió el guión. Te lo dio a última hora porque lo obligaron. ¿Qué bajo eso? Y que si tú no hubieses sido el tipo que eres tan preparado. Tú quedas. Cállate. Tú quedas como nadie ahí. Pero tú sacaste de abajo. Ay, qué bajo. Porque René trató de asquerosearte y dejarte en ridículo. Parece que el problema de René es con los pájaros. Espérate. Parece que su problema es con los pájaros. O uno se lo negó, o él es uno tapado, o sabrá Dios. Él te hizo eso. Entonces, no. Él te hizo eso. Naquilla. Espérate. Él te hizo eso, José. Naquilla, verá esto, defendiéndolo cuando a él mismo lo asqueroseó. Y no le importó la producción de Gillo y quería dañar la parte de él, que era parte de la producción de Gillo. Él te hizo eso. Mira. Yo presenté los 10 años de Gillo Sarante acá, junto a Gary Acosta, en San Susi. Y la producción de Gillo, Araceli, a la cabeza, Araceli y Mateo, me llevan, y Gillo, Eduard, me llevan al United Palace a presentar. Yo llegué, es normal. O sea, yo llegué para llegar a los ensayos. Muy buena gente, Araceli, oíste. Demasiado un amor de persona. Los dos son una de ellas. Sí, yo también. Ambos, ambos. Entonces, yo sé que yo fui a los ensayos, todo muy bien. En Kiara Franco también recuerdo que estábamos ahí en ensayo, Kiara ensayó en el estudio. Y cuando estábamos en el ensayo general, en el United Palace, ya se acabó el ensayo. Entonces, yo, René, ¿cuándo me toca? René, ¿cuándo? ¿Por qué yo voy a salir disciplinado? Que estoy ahí de temprano. No, no, que ahorita. Y yo recuerdo eso que le comenté a la Verena, que me sentí en ese momento mal, porque a mí se me entregó el guión, faltando. O sea, ya había iniciado el evento, la parte de la contraparte, que era Sergio Vargas. Ajá. Y recuerdo, no sé el nombre del joven que tenía el pronter, me dijo, tranquilo, manito. Yo sé que tú eres un profesional, voy a tu ritmo para la lectura. Pero como yo me conozco la historia de Gillo Sarante y su carrera completa, yo fluí en ese escenario y el United Palace, que me amó el público de la diáspora dominicana, desde que yo salí de arriba, se fue abajo. Y yo fluí. Y eso era lo que René no se esperaba. Ajá. No, pero al final René puso un comentario, creo que en un post mío, que se fue con una maleta llena de sorpresas. Porque tuvo que reconocer que el muchachito fue bueno allá arriba, incluso que Kiara Franco también rompió. Intentó joderte. Porque sin importarle, porque a René, sin importarle tu trayectoria de más de 15 años, él trató de asquerosearte y hacerte quedado mal. Pero yo igual no le tengo nada en contra. Tú lo hiciste así, René, agárrate ahora. Tú lo hiciste así, mire. Yo tengo más de 8, 9 años trabajando con José Ángel. Y pusimos el tema y se le aguardan los ojos, cosa que José Ángel nunca hace. José Ángel nunca llora, porque es una persona muy fuerte. Ojalá tú tener a José Ángel trabajando contigo. Porque ahora mismo tu producción está dejando mucho que desear. Tienes un tollo y un relajo ahí con ese programa, que eso da asco. Si no es por esas muchachas, que son las que están generando, ese programa tú miras fuera del aire. Y para colmo se te ocurre la idea de sacar a Alex Macías, a Harry Ramírez, que son de los fundadores de ese programa. Discriminar a una persona, porque fue lo que hiciste con José Ángel. Ojalá tú tener un profesional de la talla de José Ángel en una de tus producciones. Ya me lo habían dicho, pero yo ahora lo estoy comprobando. Y qué bueno, porque va para afuera. Va para afuera por malo y va para afuera porque el programa no ha dado la talla. Y quieres que te diga más. Y eso que le hiciste a José Ángel, todas esas cosas se pagan, porque no se lo ha hecho a José Ángel solamente. ¿Quieres que te diga más? Te digo más. La idea de René Brea era no pasarlos a otros programas, no. Que votaran a Harry, a Alex y a Moisés de la empresa. Eso no se hace. Esa era su idea. Ay, no, yo no puedo. Pero no se pudo. Yo no puedo. Porque el don sí tiene conciencia. Gómez Díaz. No, pero el espectáculo debería de continuar. El espectáculo debería de continuar. Tú has tenido oportunidad de estar en el escenario 20 mil veces. Te han dado la oportunidad. Está en la plataforma número uno, una de las plataformas número uno de Latinoamérica. No llores, no llores. Yo que ha llevado la renuncia varias veces allá y que no se va a aceptar. ¡Mentira, mi hermano! ¡Mentira! Pero, mira, pese a cualquier cosa, yo le agradezco a Araceli y Mateo y a Gilles Arante, que dieron, él va, y él va, y él va. Y estuvo ahí presentando en el Junaire Palo su aniversario. Por eso los amaré siempre a ellos dos porque se impusieron. Te respetaron a ti. Y aquí a Ana Franco también. Me encanta. Yo no sabía eso. Ahora, la idea del otro era que tú quedarás como un mojón. Bueno, y el que fue ese evento puede decir cómo fue mi presentación en el Junaire Palo. Y él te pidió disculpas a ti en ese post porque le dio vergüenza. ¿En qué año fue eso? Le dio vergüenza. Eso fue el año pasado. Su propia maldad. El año pasado celebramos los años de carrera de Gilles Arante aquí y luego lo llevamos el espectáculo en grande a Junaire Palo. Y tú eres bueno que te quedas de callar una pelea de lengua. Y claro que es un tolloso. ¡Claro que es un tolloso! Por supuesto que es un tolloso. Por lo tanto, el micro en medio de tú. Me digo yo. Vámonos a una pausa. Venimos. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa. Gracias.